Encontramos a Melon y a Nariz, que van para la pesca. A pescar, vamos. Andamos cargando por el momento. Van con el yerno del youtubero. Vamos. ¿Ustedes que no aguantan las perradas? No sé, fíjate. Pero sí. Nunca andábamos con el pato. Pero vamos a mirar acá, cariño. ¿Qué va? ¿Aquí va a estar el cubo de la cifra? Ahí lo anda haciendo ya el cubo. Aquí nos estamos preparando ya para ir a la pesca. Lo que hacemos por rato cuando estamos detrás de cámaras. Es el trabajo que hace Melón cuando no está grabando video. ¿Y Nariz es el trabajo también de él? A él le gusta. A mí me gusta este trabajo. Este no es mi trabajo, pero ahí vamos a hacer el intento. A traer las manchas. ¿Tu trabajo es estructuras metálicas? Estructuras metálicas, sí. Pero ahí vamos. El de Melón, sí, el trabajo de él es la pesca. Y el yerno, el titulero soluteco, lo va a enseñar. El profesional para la pesca. El profesional para eso es el número uno. Ahí yo no sé, pero ahora vamos a ver eso. A puro canalete. No creo que vayan a puro canalete. Puro canalete quiere una gran fuerza. Porque yo aquel día que fui a Huacayo. No, no, no aguantaba. No aguantaba, más que aguantaba fue detrás. Ponte de chorro. Ay, fuerte. Aquí tengo 20. Sí que van solo, solo cholocuesos, pan. Sí. ¿Aquí cuántos van ahí? Aquí 20, aquí 20, aquí 20, son 40 libros, me imagino. ¿Y ahí los tuyos? No, me quede para que vean tal vez 15. Tal vez 15. Es una pista que está amarrada ahí en la ramada. Una verde. El cumbo rojo era, hijo. Llévales de tu papi. El rojo está dentro del rancho donde mete los motores tu papi. ¿Y esta piedra también? De fondo. No, no es. Aquí están los fondos. A esto se le llama ancla. Permítame, voy a sacar uno. A esto se le llama ancla. Lo tira uno y cuando lo tira y topa el pelo, queda trabado. O sea que cuando ya lo quiera trabado, cuesta porque ha topado en algo. Pero así le dicen ancla. Cuando nací así le decían. En otros lugares no sé cómo le dicen. Como con araña se ven. Ajá. Pero sí, cuando está trabado las raíces ahí, puedes sacarlas. Más que cuando anda uno con los cordeles también. Puedes. Pero es necesario no le decir. Los tramayos, sí. Los tramayos vamos a sacar cacaditos. Pero van a mostrar también los pescaditos que saquen, vean. Sí, vamos a mostrarlos. Algo así son. Hay más largo los tramayos también, vean. Este, ¿de cuántos metros es? ¿Cuántos metros? De tres metros. Tres metros, esto no es tres metros. Ajá. Este no, aquí, este no es tres metros. Ajá, tres metros. Tal vez dos. Dos y medio puede ser. Ah, dos y medio, creo. Dos y medio. Dos y medio, porque tres metros no creo. Ya cuando ya vengamos de la pesca, vamos a mostrar los pescaditos. ¿Y esta es la lancha en la que van? Esa es la que está lavando ahí, el profesional. Piragua. Se llama Piragua. Sí. Aquí el profesional de él. Está de esto. Lo está lavando ahí. Está de esto. A ver, o menos. Me equivoco. Salve. Ya. Ay, cosita. Ay, como. Hay más libras aquí. Hay más libras. Ay, el que dice que tiene 20, 20, no creo. Es que no, por palo. Ah. Ahora se va a ver, digo. Acabo. Vamos a ir a por acá. 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 ¿Vos puede amarrarle? Un poco. ¿Puedes o no podes? ¿Puedes o no podes o no podes? ¿Puedes o no podes o no podes o no podes o no podes? ¿Cuál vas a amarrar? ¿Puedes o no podes o no podes o no podes o no podes? ¿Puedes o no podes? ¿Puedes o no podes?